Y eso va para toda mi gente de Guerrero y de Oaxaca, la gente que radica allá en la Unión Americana Y eso es Chuy Bías y su estilo huehueteco, se llama Zones Huehuetecos Baila lo rico, suéltalo Venga, 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 venga Órale mujeres, báilalo, báilalo, báilalo Para toda la gente de Ayutma de los Libres, la raza de Tecuanapa Para la gente de San Marcos Guerrero, bózala rico y dice, suéltala Muevelo, muévelo, muévelo DJ Tommy Allá en San Juan, Cacahuatepec Seara, ea, 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 ea Y mi brother Fran Alvarez Acapulco ¿Dónde está la mujer chingona? Para la gente que baila, la gente que goza Baila lo rico, sabroso Dice así, suéltala Baila lo rico, sabroso Baila lo rico, sabroso Baila lo rico, sabroso Para toda la gente de Ayutma de los Ierces Carolina, de Chicago, de Nóis Baila lo rico, sabroso 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 Gracias.